El Cuerpo Técnico Fútbol de Ascenso Seguramente esto Formará parte de la historia del club Y quedará en mi recuerdo Nacional B Primer vuelo en la historia Del club Y en mi caso particular Pueden ser el comandante Gracias, Cañol Yo te Querido Bienvenidos a bordo Disfruten del vuelo ¡Vamos, Flandria! Buenas noches, ¿eh? ¡Pasaré, Bolívar! No, si, si funciona y dale al volante. ¡Jajaja!